El Santuario de la Virgen de Guadalupe es una de las obras de arte religioso más importantes de la ciudad. Abundante en elementos y símbolos religiosos de cantera rosa, donde los maestros cantereros plasmaron todo su ingenio. El fino tallado de sus formas son de primer orden. Son como un diálogo permanente entre el álbum y el álbum. Son como un diálogo permanente entre el alma y la piedra. A través de su historia ha sufrido múltiples transformaciones. Originalmente su planta era de cruz latina. Posteriormente la hicieron de corte basilical, es decir, pasó de una a tres naves. Las torres fueron construidas recientemente. El Santuario de Guadalupe es considerado uno de los mejores ejemplos del barroco novohispano y forma parte del catálogo patrimonial de la arquitectura del siglo XVIII en Aguascalientes. El Santuario de Guadalupe se ubica al poniente de la ciudad de Aguascalientes, en uno de los barrios más tradicionales. En el sitio que antiguamente se conocía como de los Arellano, a un costado del viejo camino que venía de Calvillo y de los Cañones. Entrada de viajeros, arrieros y carretas que con su presencia venían a dar vida a los mesones, fondas y cantinas que existían en el barrio. Este fue un barrio de familias laboriosas que se dedicaban a los deshilados, a la alfarería, a la tenería y a la ganadería. Con la construcción del templo en el siglo XVIII, el antiguo sitio de los Arellano tomó el nombre de Barrio de Guadalupe. Desde su origen, el Templo de Guadalupe se convirtió no solo en el segundo edificio religioso de mayor belleza de la ciudad, sino en uno de los espacios de veneración más emblemáticos para la fe católica. El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe tiene características muy particulares, que son producto de las diferentes etapas constructivas por las que ha pasado, que van del barroco del siglo XVIII al neobarroco de la primera mitad del siglo XX. Su construcción se inició en el año de 1767, en un terreno donado por un personaje de apellido Cedillo, para concluirse 22 años más tarde. La obra material se realizó a expensas del bachiller don José Javier Tello de Lomas y del licenciado don Francisco Flores de Robles, cuyos cuerpos actualmente reposan en uno de los muros del costado oriente del templo. El artífice que proyectó la obra fue el maestro Felipe de Ureña, quien trazó la planta de cruz latina y diseñó el primer retablo. Originalmente su planta era de cruz latina. Entre los siglos XIX y XX se cambió a una de corte basilical, es decir, pasó de una a tres naves. La devoción a la Virgen de Guadalupe se inició en la entonces Villa de la Asunción de las Aguas Calientes. Gracias a que el día 12 de diciembre de 1752 se le dedicó y estrenó un retablo en la parroquia, que se construyó a expensas de los bienes de don Andrés Tello de Lomas, quien fue vicario de esta villa. Este ordenó que se trajese de su hacienda de Santiago la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que se veneraba en su capilla, y colocase en dicho altar. Con la construcción del templo en 1767, la Virgen de Guadalupe contó con su propio templo, y desde entonces se convirtió en un espléndido ejemplo del barroco estípite del siglo XVIII, convirtiéndose en el Santuario Mariano por excelencia de la comunidad. La portada principal del templo tiene una importante composición, en la que los maestros se consagraron como artífices de la filigrana en piedra, con un tratamiento minucioso y delicado, toda en cantera rosa. Pertenece al barroco estípite del siglo XVIII, con el remate del siglo XX. Está conformada por dos cuerpos y un remate de gran altura. El primer cuerpo, que es más alto que el segundo, está compuesto por pilastras estípite, con capiteles corintios, con unos medallones donde posan unos serafines. En el espacio entre cada par de pilastras hay un nicho. En el de la izquierda, se encuentra la escultura del Arcángel San Rafael, y en el de la derecha, la del Ángel Guardián de la Ciudad de Aguascalientes. Más arriba, una cornisa, que sirve como base para el segundo cuerpo. Tiene solamente dos pilastras estípite, con dos esculturas en cantera, que representan a San Miguel Arcángel y a San Gabriel. Al centro, sobre la puerta de entrada, se encuentra un medallón con la figura del Padre Eterno, que sostiene el mundo con la mano izquierda, mientras levanta la mano derecha en señal de bendición. Sobre esta, destaca una escultura de la Virgen de Guadalupe, que ocupa el espacio de la ventana central. Obra de don Dionisio López, quien trabajara al lado de don Refugio Reyes. En el ático, dentro de un nicho, se encuentra la figura del Señor San José con el niño. Mientras que a los costados, hay unas pilastras donde se encuentran las figuras de dos atlantes. El remate lo forman dos cornizas más y unos angelitos que sostienen al Santísimo, que tiene como guardianes las imágenes de San Pedro a la izquierda y a San Pablo a la derecha. Todo el conjunto está rematado por una cruz. En el conjunto arquitectónico destaca su enorme cúpula, que cuenta con un tambor cilíndrico de seis ventanas, recubierta con azulejos de talavera, de color azul y blanco, tonos propios de la Virgen María, y medallones y roleos de cantera. La cúpula culmina con una linternilla con ventanas rectangulares, rematada por un capulín cubierto con azulejo, sobre el que se apoya una cruz de fierro. En toda la portada se pueden apreciar figuras de angelitos, flores, veneras, rocayas, guirnaldas y otros elementos decorativos que llenan el espacio. De forma increíble, durante varios años, un santuario tan importante como es el de Guadalupe no contó con torres. Tuvieron que pasar casi 200 años para que fueran construidas. Por lo que podemos afirmar que las torres son de construcción reciente. Para su edificación se presentaron varios proyectos, entre ellos el de Refugio Reyes, el de Fray Luis del Refugio Palacios, de Donicio López y el del arquitecto Víctor Manuel Villegas. Gracias al arquitecto Villegas, en 1977 se terminó de construir la Torre Poniente y en 1988 la Oriente, bajo la dirección del arquitecto José Luis García Rubalcaba. Siguiendo el proyecto de Refugio Reyes, las torres cuentan con dos cuerpos, rematadas por un capulín, sobre el que se apoya una cruz de hierro. Gracias por ver el video. El templo de Guadalupe es uno de los templos de la ciudad que desde su origen no contó con balaustrada. El atrio actual es de regulares dimensiones. Cuenta con barda, con columnas lisas y herrería. Los peldaños que conducen al atrio nos indican que el templo está construido en un terreno ligeramente elevado, característica poco común en la ciudad. Al ingresar por la nave central, podemos observar un arco de medio punto, seguido por otro arco lobulado con pinjantes. El sotocoro se halla cubierto por una bóveda decorada con hervaduras que corren de lado a lado. A lo largo de la nave central, se levantan a dosadas columnas divididas en tercios, por medio de anillos, recorridos por estrías en zigzag. Estas estrías se repiten a lo largo de los arcos, que dividen cada uno de los tramos de la iglesia, desde el coro hasta el presbiterio. Toda la nave se encuentra techada por bóvedas de nervaduras en crucería, a la manera gótica. Originalmente, su planta era de cruz latina, con una sola nave. Entre los siglos XIX y XX, con la intervención de don Refugio Reyes, se cambió a una corte basilical a tres naves, con acceso directo a la sacristía y a la capilla del Santísimo. En su interior, se puede observar un espacio barroco, con una decoración muy recargada en cuanto al tratamiento de la cantera, abundante en guirnaldas, ángeles y motivos florales. Al lado izquierdo del presbiterio, se encuentra una pequeña capilla construida a fines del siglo XIX, donde se guarda al Santísimo, bajo un estilo romántico medieval, con una decoración semejando relieves en estilo neogótico, con unos ángeles músicos pintados en los muros. En las naves laterales, que son más bajas que la principal, se encuentran dos altares de tipo hornacina o nicho, construidos por Refugio Reyes, con el trabajo en cantería de Dionisio López. El del costado poniente está dedicado a la Virgen del Carmen, y el del oriente a la medallita milagrosa. En la enorme cúpula de planta circular, se encuentran representaciones de los padres de la iglesia, como San Bernardo, San Agustín, San Buenaventura, Santo Domingo, San Hipólito y San Gregorio. En las pechinas, se pueden apreciar cuatro pinturas que representan el número de apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac. Digno de admiraciones, su bello púlpito, realizado en Tecali, piedra volcánica parecida al mármol, con las representaciones de los cuatro evangelistas. Recientemente, el santuario fue ampliado, anexándole un baptisterio que se encontraba separado por un muro, donde se colocó una estatua monumental de Cristo tallada en madera. Estos trabajos se realizaron en el año de 1992. El retablo original del altar principal, construido en madera por Felipe de Ureña, fue destruido en el siglo XIX. En su lugar, se colocó uno de estilo neoclásico, que fue sustituido por el actual, realizado en cantera en los años 60 del siglo XX, por el canterero Dionisio López, tomando como base un dibujo realizado por un dibujante de apellido Rondé en el siglo XIX, del original de Felipe de Ureña. Es una recreación del estilo barroco de un solo cuerpo y el ático. La calle central se prolonga desde el banco hasta el remate, que culmina en arco de medio punto. En la calle central se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe. A la derecha se ubica la imagen de San Juan Bautista, y a la izquierda San Juan Diego. En el nicho del ático, un sagrado corazón de Jesús, con la imagen de Santa Ana a la derecha y San Joaquín a la izquierda. Todos los elementos decorativos del retablo son dorados. La imagen de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra en el retablo principal, a quien está dedicado el templo, fue realizada por el pintor José de Alcibar en el año de 1777, que según sus propias palabras, está fielmente copiada y arreglada a las medidas, número de de los rayos y estrellas del soberano original. El templo de la Virgen de Guadalupe conserva en sus muros una importante colección de obras de arte, destacando una impresionante imagen de Cristo crucificado, fabricado por manos indígenas en pasta de maíz en el siglo XVIII, y una serie de pinturas dedicadas a la vida de la Virgen María, del pintor poblano de principios del siglo XVIII, Berrueco, y otras anónimas. El Santuario de la Virgen de Guadalupe en Aguascalientes es una iglesia de gran importancia dentro del barroco novohispano y el neobarroco mexicano. Ejemplar único en su género, por su grandeza asentada en solidez y majestad, que desafía a los siglos, caso único entre los de la época colonial. Su edificación, admirablemente construida en el siglo XVIII, en el antiguo barrio de los Arellano, le dio una nueva identidad, un nuevo nombre al barrio, Barrio de Guadalupe. El Templo de Guadalupe es una joya de la arquitectura hidrocálida y es un orgullo de nuestra tierra. Amén. 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 Amén.